Cinco mil millones de dólares habría perdido Ecuador por la intermediación petrolera en los contratos de endeudamiento con China. Esto se revela al desclasificarse documentos de Petroecuador sobre el destino del petróleo que debía llegar al país asiático como garantía de los préstamos. El presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, Fernando Villavicencio, dice que esto lo advirtió al propio presidente Correa. El presidente Guillermo Lazo permitió la desclasificación de varios documentos de Petroecuador que en los dos últimos gobiernos fueron declarados reservados. Llegaron a la Comisión de Fiscalización y su presidente explica que tienen que ver con la deuda por casi 19 mil millones de dólares que tiene el país con China y la garantía de petróleo. Un solo barril de petróleo llegó a las refinerías chinas. El país, Estefi, perdió 3 dólares 60 por cada barril de petróleo. ¿Y cuántos barriles debían llegar a China? 1.365 millones de barriles. Esto implica, según Villavicencio, una pérdida para el país de 5 mil millones de dólares. Si el precio del petróleo este mes está en 60 dólares, le entregaban el petróleo a 56, a 57 dólares para que los intermediarios revendan nuestro petróleo aquí donde los vecinos... ¿Cómo se hizo esto? El petróleo debía llegar a China tal como estaba en el contrato. Pero no. Los bancos asiáticos endosaron ese crudo a otros bancos europeos. Sin embargo, tampoco llegó allá. Ellos, a su vez, se los entregaron a la empresa de intermediación llamada Gumbor. Y esta se lo vendió a Perú, Chile y otros países de América. Es decir, se firmó una alianza estratégica y se adjudicó todo nuestro petróleo a dedo. No es todo. Un ejecutivo de la empresa Gumbor confesó en Estados Unidos que por esos contratos se pagaron sobornos a funcionarios ecuatorianos entre 2012 y 2020. Él señala que él pagó 70 millones de dólares en coimas y en comisiones a altos funcionarios del gobierno de Rafael Correa. Villavicencio asegura que todo esto se lo advirtió al expresidente Rafael Correa. Mire la respuesta de Jorge Glass en este correo electrónico. Dirigido a Correa y a todos, hay que emprender las acciones legales contra este tipo de inmediato, contra Fernando Villavicencio. Anuncia que pedirá la comisión aprobar un informe sobre el caso y remitirlo a la fiscalía para que se sancione a los responsables.